Tendencioso, se pudo haber equivocado, no sé, no he visto el video, pero no creo que haya sido tendencioso. Conozco, bueno, Guerrero tiene ya sus partidos en Primera División, en Copa, digo, un árbitro que tiene a su tramo recorrido y tendencioso no creo que haya sido. Ya pudo haber equivocado, para mí, sobre el Kevin, el que le hace a la mona, para mí es penar. Bueno, son apreciaciones, diferentes puntos de vista, y bueno, él consideró que no era, y no nos queda más que quedarnos con toda la bronca del mundo. Cristian, se perdieron tres puntos importantes para colarse a la Lilla, ¿qué crees que se tenga que trabajar en el equipo? Creo yo que el tema de la contendencia, el último toque, sobre todo el centro, nos está faltando, bueno, tenemos que trabajar esa cuestión, porque es lógico que era omiternos. ¿Te genera algo venir a Morelia a jugar de nuevo? Siempre, el visitar equipos, sexo equipos, mejor dicho, genera algo, un sentimiento, bueno, a mí es bonito. Tengo bastantes amistades acá fuera del fútbol y todo ese entorno me agrada, digo, para visitarlos, para estar ahí al día, pero más de ahí, solamente quería que el equipo ganara para meternos a la calificación. ¿Con qué sensación te quedas esta noche? Con muchísima bronca, queríamos ganar, veníamos, hicimos, creo yo, un muy buen partido. Como te repito, me quedo ahí con la bronca de, sobre todo, de no poder conseguir la victoria. Creo que el equipo merecía más porque venía jugando por lo que había presentado en un estadio como este. Y bueno, no nos queda más que levantar la cabeza y ir trabajando.